hallaremos el promedio de estos datos en Excel y luego al final interpretaremos el resultado primero vamos a colocar los datos, el primer dato que aparece es el 21 luego sigue 40, el 23, el 26, el 25, otra vez el 26, otra vez el 26 y finalmente el 21 para hallar el promedio primero se escribe el igual y ahora escribimos la palabra prom y aquí aparece promedio de color azul doble clic y ahora seleccionamos todos los datos a los que le vamos a hallar su promedio cerramos paréntesis, enter y este sería entonces el promedio de estos datos ahora sigue la interpretación, el promedio se haya dividiendo la suma de todos estos números entre la cantidad de números que hay ahora para interpretar primero tenemos que saber a qué se refieren cada uno de estos números el 21, el 40, el 23 y todo lo demás se refiere a la edad de los empleados que trabajan en el área de crédito del banco mucha plata entonces para interpretarlo decimos lo siguiente la edad promedio de los empleados que trabajan en el área de riesgo del banco mucha plata está representado por 26 años vamos a ver sí claro Gracias por ver el video.